Y se vistió y se fue. Saca la basura, mirá. Ordena, mirá. La chica ideal para Frodo. Como que deberías irte porque el tiempo va muy lento como acá. Aunque no lo creo, mejor quedate y seguí limpiando. Sí, gracias por avisarme, yo estoy en el quinto sueño. Fíjense lo que les digo. Madrugada, estoy con todas las pilas. Usa y después cocinate algo. En este sentido, si estoy despierto, o sea, tengo una vida nocturna. Para aumentar la pillería tengo que leer el libro. Hasta que me cambien el horario del trabajo y pueda interactuar un poco más con la gente. Programar, practicar programación. Espero que no se queje ahora la ducha. Ya que ya no es la misma duchita baratita como él decía. Ya tengo un programa. Chateando, es como, es la vieja ventana del messenger, ¿viste? Pero no tan vieja como ese computador. Ya vamos a poder conseguir un compu mejor para vos, Frodo. Ya estás, ya estás por alcanzar. Y antes de irnos deberíamos pagar la factura, ¿no? Perfecto. Nuevo nivel. Ah, se puede pagar desde acá. Buenísimo. Piratear. Vamos a piratear, sí. Piratear fondos fiduciarios tenorio. Llama Corn... ¿Qué dice? Lister. Lister. Eh, dale. Pagar. ¿Qué es lo que está haciendo? Practicar programación. Ya está, ya. Pagar la factura. Perfecto. Dale, venga a piratear ahí. Ah, mirá. Había venido Rochill. Yo no la vi. A ver, hay un piloteo ahí. Llamar al entrante. Me llama mi jefe. Y sí. Bueno. Vamos a seguir intentando piratear eso. Eso está muy interesante, ¿no? Me parece que... Que te da dinero, al parecer. Eh... Si no, ¿cuál sería la finalidad? Sembrar el caos. Simplemente. Y bueno, y hasta que no me cambien los horarios de trabajo, voy a tener que seguir leyendo libros para aumentar la pillería. Mira cómo viene, pobre Frodo. He hecho un ñoqui enorme. Tendría que haber una opción para que Rochill cuando venga directamente entre. O sea, aunque esté ahí diciéndole que pase. Llamar al� огuro a cara. Ah, chupzo 50. Comida gourmet. Eh, fideo sal ajillo, bueno dale. Un peligro. Habilidad cocina gourmet adquirida, después de la primera preparar comida con más clase, miráos. Otra vez se rompió esto. Mirá cómo camina, se está meando por él. Después de reparar eso, vamos a ver si podemos piratear tres veces. Venía a piratear. Crear un virus es un completo hacker. Que te aumente la habilidad ya, así no te volvés a morir por esta mierda. No. Ah, mirá la cocina también se rompió, me cago en la leche. No, este, claro, podemos mejorar las cosas, me parece, creo, porque vamos rejuntando las piezas. No entiendo. Junkie plof. Junkie plof. Está enojado parece Frodo, no le sale la pirate. ¿Dale? ¿Dale? Oh. 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 Dale Frodo. Piratear, dale, dale. ¿Dale? ¿Dale? Empieza a trabajar aproximadamente dentro de una hora Ah, ¿viste? Te da plata, ¿viste? Sí, sí, sí Te da plata esto ¿Qué más? Modificar dos juegos Voy a llegar a una hora tarde del trabajo Quiero ver esto Bueno, ya Voy a trabajar, pues no te van a despedir Bueno Se lo poní más rápido ¿Y qué día estamos? Hoy es jueves Te da, parece Que 30 30 pesos por piratear No es mucho, pero Este Me arroché Eh, sí Viene cuando yo no estoy Es muy Es insistente Si quiere entrar, entra Nomás, ¿viste? ¿Viste? Voy a hacer Voy a intentar Antes de De subirla El nivel de Pillería Quedan dos Para cumplir el hito Voy a intentar Perfeccionar Las habilidades del trabajo Para Para ver si me ascienden O me cambian de puesto O por el estilo Y ver la variedad De horario Porque Como les digo Si me camino el horario Va a ser mucho más fácil Hacer actos de pillería Con la gente No tengo vida social Tengo vida nocturna Sabe, acá se me daña el boliche Podría probar eso un día, ¿no? ¿Cómo estás? Sucio Es el tonto Aquí ya viene para eso Dale Así que anda Dale, vayan Voy a ir para eso A la pieza Directamente Dale Directamente Vamos Dice que ya viene para eso Por eso quiere venir todo el tiempo Es que Frodo es un auténtico campeón Despertate Fíjate si encontras a o no Viste, viene Se coja Frodo Y limpia todo Es su forma Viste, de ser ¿Qué viene para eso? ¿Encontraste a alguno? Ah, más de Wazzo Tirar Eh Niña causa Bañate Y ahí vamos a arreglar la cocina Para comer algo Porque te estás quedando de hambre Viene hasta el baño Lo así Bueno Reparar Nuevo nivel Oh no Buscar piezas Tirar Y ahora sí Cocinar algo Tomar una Tomar Tomar una comida rápida No Vos tenés que comer Yogur helado con fruta del bosque Uh ¿Por qué dejas ahí el vaso? Se escucha eh Porque se lastima todo cocinando Bueno, ¿cómo estamos? Modificar dos juegos Ahí nos habíamos quedado Ah, me olvidé Me tengo que acordar Que cuando viene Roche Y hacerlo de las bromas Podría invitarle a alguien más También Vamos a invitarla a todos Salar el teléfono Invitar a venir al solar Tempranito A las 6 de la mañana Le invito a que vengan Lo siento Es mi horario disponible Muy fijado Juego Hasta siempre Si No vino nadie A mi invitación Son Son Cagada Dos juegos Tengo que modificar todavía Y esto Bastante lentito Parece Vale ¿En serio? Mira cómo se va a trabajar ¿Faltando tan poco? Chao Roche Fijate que me voy a trabajar A esta hora Para la próxima No vengas Al mismo horario ¿Viste? Se caga de risa sola Bueno Y Domingos y lunes Profesión Ah no Profesión J Pensé que era el día jueves Pero no No es el día jueves Es eso No sé qué día es Espero que ya se acerque El fin de semana Y el fin de semana Nos fuimos ya al museo El fin de semana que viene Nos vamos a ir A el bar Y vamos a invitarle a Roche Que venga nosotros La verdad que dejó mucho que decir El museo ese No entiendo Roche Estás muy al pedo Yo sé que a vos te gusta mucho lo que te hace Frodo Y que sos muy insistente con ese tema Pero aguantá Esperá un poco Está trabajando el hombre Espero que el bar Este Que sea un disco así Con muchas luces Una cosa así ¿Qué es esto? Ah mira Esto es un terreno Libre Acá se puede hacer otra casa Bastante linda la casa Para hacer una así Tipo pre Fabricada O sea ya hecha La diferencia de los sim 2 Por ejemplo Las casas que te daban Al principio Eran muy Muy Chiquitas ¿Qué tal entrar? Y ya sabés Que viene a buscar Roche Tortolitos Dei dei ¿Ves? Ni un problema Viene exclusivamente para eso No hay Ni un tipo de duda Mira mira Y ahora Va a limpiar la casa seguro No Se pone a jugar Ahí está Mirá ¿Ves? Te digo Vamos a ver Vamos a ver Cuánto sale una Una cama ¿No? Yo quiero comprar la cama Más cara Digo Así Fíjate Dice Disminución de estero 8 Disminución de incumulidad 8 Decoración Nada No importa La decoración Energía 10 Esa cama Debloqueo este objeto Alcanzando el nivel 10 La proporción del pintor O sea que si no soy pintor No voy a poder Genial Ah bueno Esta también Tiene los mismos números Este ya no Todo sim Tiene un teléfono Que encontrarás aquí Haz clean el botón Pero No quiero planificar Encima tengo Soy hombre De pocos amigos Dice Frodo Tenemos que conocer Bastante más amigos Para planificar algo social No Contentar el servicio No Todavía no ganamos Lo suficiente como para eso Mambo jangie Mambo jangie Si Vení acá Terminá esto Y mirá lo que le faltaba Nada Listo Lo voy a alcanzar Nivel 5 Le voy a programación Voy a ficar dos juegos Bueno ya está Eh Se va a cocinar algo No Se rompió la puta heladera La heladera de mierda De repente se empieza a romper Todo así ¿Viste? Reemplazar Reparar Ojalá cociná Fue tan fácil ¿Y? ¿Reparaste ya? Parece que sí Limpia eso Si las piezas Ah acá están Del otro lado Bueno Me volví a olvidar De la 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 De las bromas De las bromas De las bromas Go 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 Dale ¿Qué se está quejando? ¿Qué te quejas? Dale Uh Qué lento Mira Este Ya está Ya está En la edad adulta Prácticamente Ya está Por ser un viejito No No De paso No 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 era esto Sentarse acá Prende esto Y escucha música clásica Para una lectura más Bueno Sube la barrita En extremo lento Pero va O sea Pero no se va a dormir Y un pedo De paso Pará Antes de eso Quiero ver Qué día es hoy Sábado Tenemos que trabajar El último día Y nos vamos Al bar Ah Tienes que despertarte Ya Tienes que ir al trabajo Se va a trabajar Vacilón Bueno Ya saben Como todos los días Seguramente Rochi va a venir Un par de veces A hinchar las bolas Bueno Por lo menos Está pasando rápido La hora Fíjense No entiendo A veces va más rápido A veces va más lento El El Tiempo Jefe de proyecto Todo un jefe Frodo Ahora Bien ahí Frodo Crearte es complemento El ordenador Sábado y domingo Justo hoy Tenemos día libre ¿Cómo estamos? Dormí un rato Bien Aquí Puedo encontrar Opciones del juego No sé Se caga De risa Me transforma Que tipo Se corta Tenés tantos lugares Para comer Y quedás ahí Parado A ver Llámale a Rochi No Sabe que Llámale a todos Voy a inventar Entrar Inventar Entrar Entrar Roche, vos tendías que entrar directamente Dejé el aspecto ¿Pudieras a ese novio? Vamos a hacer acto de pillaría con esta Le lanzó un beso y estaba de espalda, así que llevó directamente al cuello Asustar, acepciones, mentir, preguntar No, me parece que con Roche ¿Ya estábamos con la broma? Este se pone a hacer presiones de brazos Asustar No me deje ahí ya, es que si va a sacar la basura Saca Ponerlo acá en el tacho ¿Por qué no tengo la barra? Bueno, sigue la respuesta falsa Fíjate que no me aparece en la barra De pillaría Mira que ella está pisando todo acá Totalmente demente No, te juro que no No, viste, no No, acto de pillaría, pero no Ah, sí, mira, sube parece Sí, sí, sí Claro, después de hacer el acto de pillaría Ahí sube Entiendo Hacer esto, vamos a hacerlo con esto también Que dile que se bata No, no, no Pillería Muy buena Vamos a... Núbenos Se cae de risa Hay buena onda con esto también Parece que comenta más rápido que el libro Preguntaba cuando se le cuenta Mentizo de confesión ¿Qué más? Perfecto Y vamos después ahora con este Que está lavando Mirá, qué buen chico Qué buen amigo Merece un acto de pillaría De pillaría Sí, sí Vamos a estarle ¿Qué más? Sí, aumenta Me parece que aumenta más rápido La pillaría En... En las interacciones Que con los libros Es un bodrio de los libros ¿Qué más? Oye Cotillar Se caga de risa ¡Jajaja! ¡Pinnick! ¡Skuma Plunk! ¡Para asustarle a alguien! ¡Splorab! ¡Jajajaja! ¿Y a invitar a una fiesta falsa? ¡Fribe Marblesorf! ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué decís a engañar? No sé qué. Ah, engañaron. ¡Ah, engañaron! ¡Seraphí Pardun! ¡Chuli! ¡Seraphí Pardun! ¡Ah! 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 ¡Wanna imba! ¡Borv! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 Vamos a... ...llevar al baño Frodo porque... Sí, la verdad que... ...definitivamente... ¡Jajaja! ¡Banana! Este es... ...aumenta mucho mucho más rápido el... ...la barra esta... ...comperlería. Son las interacciones. ¡Jajaja! 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 Esto también se puede mejorar. Mira, mira y aprende Juan. Juan se llama, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira cómo se usa el pene también. ¡Ursteroy! ¡Ursteroy! significa... ...andate... ...te quiero mear... ...en términos Sims. ¡Ven! ¡Jajaja! 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 Me apague justo. ¿Cómo estamos? ¿En serio? Hoy es domingo ya? ¿Ya? ¡Va a dormir que tenemos que ir para el bar mañana! Dormí, descansá, pegate una ducha, come algo y vamos al bar, que debe ser tipo un after Party, ¿no? Una cosa así, está abierto así, joda todo el día Podría pasar un cachito más rápido del tiempo ¿Triste? ¿Qué le pasa a este? Frodo ¿Qué dices? Frodo, tu bello está entrando en la edad adulta, ah, por eso te atrije Frodo ha crecido, la edad adulta, te esperan años de cumplir sueños, planificar la jubilación y crisis de madurez, es el momento perfecto para cumplir esas metas de la vida ¿Estás viejito ya? Frodo ¿Eh? ¿Eh? Bueno Eh... bañate Está totalmente triste, deshorgarse llorando Deja de que llore ¿Cómo es eso? Estamos, edad adulta Después ya viene la vejez No, nos queda tiempo todavía Mucho tiempo Sí, porque después tenemos que buscar un hijo o algo así, ¿no? ¿Pueden cumplir la puerta? Adivinen quién es Rochi Sí, Rochi Mirá cómo llora Pobre Frodo Eh... No puedo No puedo porque estoy triste Mirá cómo llora Mirá cómo llora Jaja Camina o camisa baja Vamos a hacer eso antes de irnos Sí, sí, sí Escribir Vamos a parar Eh... ¿Dónde es esto? Adquirí en ordenador, selecciona web Web, consultar, escribir, entrada a blog, leer, obituarios No, adquirí Escribí, dale Hablar con Rocío y anda a hacer eso Bueno Comete algo Pasta primavera Primavera Y... eh... Lo vamos a salvar Hablando de eso, ya que está Rochi acá No, no lo puedo No, no lo puedo No, no lo puedo No, sigue triste No, sigue triste No, no lo puedo Nos vamos a salvar Eh... ¿Qué es esto? La... Sierpe sedienta No sé qué le podría alegrar mejor Por el destello solar del pub este... Ah, podemos ir a la casa de otro... Sí, no, vamos a ver. Vamos a salvar. Vamos a tomar unos tragos.